Y seguimos con mucho más de ASF, llegó el momento más esperado de los gamers y se encuentra con nosotros Iván Colón que nos viene a hablar de algo bien chévere, pero antes gente no, hemos olvidado de la venganza. No pesarlo papi, no pesarlo papá. Cuéntame Giga, ¿qué es la que hay? Bueno, vamos a hablar de una noticia luego del PlayStation Vita, que es la nueva consola portátil de Sony. Estamos viendo los visuales del jueguito Uncharted, Golden Abyss, que es uno de los juegos de lanzamiento. El PlayStation Vita va a tener ahora aplicaciones exclusivas para la consola, de Twitter, Foursquare, Facebook y Skype, o sea, te puedes comunicar con todas tus panas directamente desde la consola. Y también va a tener una aplicación que no se, ahora mismo te lo funciona en el PlayStation 3, que se llama Cross Game Shot. Básicamente tú puedes estar jugando un juego, y yo estoy jugando otra cosa, o estoy web browsing, lo que sea, y podemos comunicarnos por voice chat, por text chat, vamos a hacer group text, un montón de cosas. Vienen dos versiones, viene una en 250 que es Wi-Fi, y viene una en 300 con 3G, papi, la máquina viene brutal para el año que viene. Yo quiero el de 3G, pero le voy a pedir un poquitito más de la mitad del negro, pero tranquilo. ¡Negro! ¿No escuchaste eso, verdad?